Hola, hola chicas, chicos, bueno, perdonan estas pindas, acabo de salir de la ducha y es que estamos a jueves, 17 de octubre justamente hoy no he tenido clases por la mañana, así que tengo prácticas por la tarde por eso me acabo de duchar y he dicho, mira, no tengo ningún vídeo grabado para esta semana y tengo que grabarlo así que he dicho, grabo hoy, grabo los dos vídeos, el de esta semana y la que viene porque voy hiper liada y voy a aprovechar no me he secado el pelo ni nada porque si no, no me da tiempo entonces si me peino tal y cual, no me da tiempo así que nada, hoy os vengo a traer un vídeo de productos terminados, ¿vale? así que nada, si os interesa, pues quedaros a ver bueno, ya tengo mi bolsita por aquí, voy a ir rápido porque como os digo, quiero grabar dos vídeos y no me va a dar tiempo me sale esto de aquí, que son unas velas del Iplus, de estas así tipo pequeñitas que son de zumo tropical vienen 18 velas, se supone que cada una dura 3 horas y media más o menos la caja huele un montón las velas huelen muy bien, pero es cierto que para que huelan como huelen aquí, tienes que encender varias yo tengo una habitación de matrimonio es grande mi habitación y tengo que encender a lo mejor 4 o 5 velas distribuidas para que huela toda la habitación aún así está muy bien, las volveré a comprar porque me gustan mucho me sale también esto de aquí, que me da mucha penita haberlo gastado es un ambientador tanto de ambiente como de tejidos, ¿vale? era una edición limitada que sacaron las navidades pasadas, es de Glade y era la Velvet Tea Party olía divinamente bien, muy dulce como a macarón ahí los veis y contenía 275 mililitros y me ha durado un montonazo si vuelven a sacar una edición así la volveré a comprar porque me gusta mucho tanto para echar un poquito en por ejemplo en la alfombra en las sábanas cuando me voy a acostar no sé, las mantas todo eso para que me huela un poco mejor incluso lo he hecho alguna vez en los stores para cuando abra la ventana que se me ambiente toda la habitación y me gustaba muchísimo y luego, ¿qué más me sale? me sale un paquete de compresas de noche ¿vale? estas son las del día y no las recomiendo estas son las del día y creo que estas no las recomiendo es que he estado usando varias marcas estas no me gustan porque se quedan como dobladas se doblan durante la noche y no me gustan estoy probando otras que me están yendo mejor que ya os enseñaré ¿vale? con pesas de noche vamos ¿qué más? me sale un paquete de toallitas las de Lidl estas de aquí tu yu bien, sin más la para darnos las manos y ese tipo de cosas y luego me sale esto de aquí que son las de melón sí, las de melón del día que no las he llegado a gastar todas porque las tengo estas las suelo tener las suelo tener en la mesita de noche por si pasa cualquier cosa algún inconveniente ya que se me ensucio coco, me babea lo que sea pues las tengo y se me han secado antes de gastarlas ¿qué más? me sale por aquí voy a ir rápido un shampoo de Original Remedies este es el de Tesoros de Miel este es el que usaba anteriormente y me gusta mucho porque a día de hoy mi pelo requiere otras cosas estoy cambiando un poco bueno, ha cambiado bastante la rutina y no me daba todo lo que mi pelo necesitaba si tenéis el pelo como más fino y se engrasa más rápido sí que os lo recomiendo antes que os voy a enseñar ¿vale? mirad, aquí me sale otro todavía de los de miel ¿vale? he gastado dos botes luego me sale por aquí a ver si os encuentro todos así me salen tres y tengo otro ya gastado en el baño ¿vale? son de la línea de aceite de aguacate y manteca de calite este es el shampoo que mejor me funciona en todas las líneas que he probado hasta ahora de de original de mi siempre he probado la de oliva que es la que usa mi madre que tiene el pelo muy seco he probado la de miel he probado esta y he probado la de arcilla y limón o algo así y de momento me quedo con esta porque con esta esta línea solo me lavo con el shampoo este me echo un poquito de aceite de coco y ya está no necesito ni acondicionador ni mascarilla ni nada me queda el pelo super bien no se me encrespa tanto como antes cuando me lo seco así al aire libre que me lo seco al aire libre y puedo salir a la calle perfectamente porque como que recupera el pelo en mi forma natural y me gusta mucho con los otros shampoos o me queda el pelo muy seco y se me encrespaba o demasiado aplastado y apelmazado y no sé haciendo esto que os digo me va muy bien así que tengo un cuarto ya gastado en el baño y tengo ya un quinto comprado que más he gastado esto de aquí que es el acondicionador de agua de coco de organics y básicamente lo he gastado hace ya mucho tiempo todavía le queda un pegote ahí tiene que estar ya más pasado lo he usado aplicándole tinte lila ahí lo veis para matizar el pelo cuando lo tenía rubio vamos cuando llegaba a las californianas llega un montón de tiempo en la bolsa y ha ido pululando y después de las californianas pues lo sigo usando porque todavía me quedaba pero el acondicionador me encantaba dejaba el pelo estupendo aunque creo que esto tiene silicona si estoy intentando usar cosas en siliconas pero bueno si es carito pero bueno si os lo podéis permitir y no os importan las siliconas va muy bien huele súper bien deja el pelo muy suave y como os digo yo lo he acabado lo gasté normal y lo o sea lo usé normal y cuando iba por la mitad le puse Crazy Color Lila que se acabó quedando azul para matizar el pelo me gustó mucho el resultado y sí que matizaba ¿vale? ¿qué más tengo por aquí? me salen 3 desodorantes Sanex y tengo otro ya en uso de la misma línea esta que es 7 en 1 del tapón morado oscuro y no sé qué está comiendo coco me gusta muchísimo me protege muy bien huele muy bien todo fantástico se supone que hace 7 cosas y yo creo que las cumple todas este es de los poquitos que no me pican en la axila hay algunos que a lo mejor no me pican cuando me lo pongo pero al cabo de las horas cuando sudo y se mezcla digamos me pica muchísimo y estos no me protegen muy bien y me gustan muchísimo ¿qué más? vale me sale por aquí esto de aquí que es un gel del cuerpo de Revlon de Natural Honey es el frescor de Colonia huele a nenuco y lo he estado usando este verano limpia bien huele a fresquito y en verano a lo mejor el verano que viene vuelve a repetir este contiene 750 mililitros luego ¿qué me sale? me sale un paquete de discos desmaquillantes del día son los que voy usando voy rotando entre estos y los del Lidl sin más se despeluchan un poco porque no van cosidos pero bueno no me voy a ir al Carrefour que no tengo aquí para ir a comprar hueones ¿qué más me sale? me sale hay algo aquí que ha soltado no sé qué ha sido pero vamos está todo esto guarrísimo un bote de agua micelar ya tengo otro de repuesto me gusta mucho quita el maquillaje bastante bien el waterproof yo no lo consigo quitar con este también os lo digo pero bueno va muy bien y como yo lo uso pues me me sirve creo que se ha derramado no sé no sé que se ha derramado y luego he gastado también el limpiador de Garnier este que es el Pure Active el 3 en 1 me gusta mucho pero me gusta más el de carbón activo y es el que estoy usando ahora vamos hace su función limpia quita bastante los poros o sea los puntos negros para ese tipo sí que funciona pero me gusta más el de carbón activo activo porque noto la piel como más matificada durante más tiempo como que se prolonga más en el tiempo luego me sale aquí una crema para bebés sí es una crema para piel irritada vamos por lo que pone aquí y todavía está entero casi me lo dieron me mandaron una muestra y la usé no para mí sino cuando vino mi sobrino hubo una época mi sobrino ahora va a cumplir 7 años vale esto lo gasté hace un montón pero bueno un montón que no hace un año mi sobrino tiene 6 años vamos tuvo una época en la que le picaba mucho el culito lo tenía muy escocido iba un poco restreñido y vino un fin de semana aquí uno de esos fines de semana que vino y le dolía mucho le escocía y tal y le puse me dijo que la sensación no le gustó nada claro esto si se lo pones a un bebé el bebé no te va a explicar lo que siente porque no habla no se puede expresar bien pero un niño de 6 años te explica y dice que se siente como decía que se sentía como muy correoso en el culo como que le era incómodo y y que no le gustaba me hizo quitárselo vamos entonces tampoco lo probamos durante varios días y hubo días que sí que aguanto con ella y tal pero enseguida decía que no que le picaba incluso así que no no sé no os puedo decir nada bueno de esta crema no la he llegado a gastar porque no quiso seguir echándosela y lo que mejor le funcionó porque no tenía frutacos la de aceite de oliva virgen extra aceite de oliva virgen extra le pusimos en el culito y mano de esa me lo recomiendo siempre ir por cosas más naturales en Ayer encontráis un montón de cremas mucho más naturales Beleda tiene una que es muy buena antes que esto no no si a mi sobrino no le gustó imaginaos un bebé no sé si a mi sobrino le escoció en fin y luego he gastado esto de aquí que era el 11 Benefits creo que se llamaba de Salon Hits Coco Brou Brou esto de aquí mira os puse aquí con la mano mira mira he gastado también mirad Coco está por aquí he gastado también el 11 Benefits de Salon Hits tenéis un review sobre él no me voy a extender mucho no voy a repetir Coco está aquí nervioso porque está escuchando mirad está escuchando perritos en la ventana y se pone nervioso se pone nervioso Coco pero estoy grabando no me comas no me comas como veis mirad la cabeza que asoma está enorme enorme es casi como mi cabeza vale luego he gastado también el Ondas Imperfectas de 3M me gustaba mucho el efecto y el resultado pero me seca mucho el pelo así que no voy a volver a abusarlo de momento no no y luego he gastado un esmalte de Essence era ese color así tipo vino era el tono Berry Diva el 12 de los normales de Color & Go y quizá lo vuelva a comprar porque es un color que me gusta mucho y que yo uso mucho en la ropa de hecho lleva un chándal de este color pero pues de momento no lo voy a comprar quizás más adelante sí no lo sé y nada chicas Coco está ahí mirando a ver qué es lo que está haciendo mamá mirad aquí está Coco mirad cómo está de grande como veis le ha cambiado ya la voz se ha vuelto bueno ya os hablaré en otro vídeo de él si queréis cómo está y todo eso se ha vuelto un poco más cascarrabias con los perrillos los que escucha de fuera luego cuando está jugando cuando sale quiere jugar pero bueno le ha cambiado un montón el morro el cuerpo en fin ya os contaré las peripecias que hemos ido pasando juntos ¿verdad Coco? y nada hasta aquí ha llegado el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao